¡Suscríbete al canal! a revisar, hacer análisis y críticas de las películas de terror que estén en cartelera en México porque vivimos en México pero aún así vamos a tratar de dar las fechas de estreno de esa película que estemos analizando para los países de Latinoamérica y también de toda Latinoamérica incluyendo España, por supuesto y pues nada este canal es ustedes ustedes me van a ayudar a hacerlo como les digo, nace este canal por dos razones, la primera es porque pues he visto que no existen, o por lo menos en lo que yo he buscado no he encontrado un canal que se dedique nada más a hacer reviews de películas de terror hay muchos canales que hacen reviews pero de todo tipo de películas entonces yo no he encontrado un canal que se dedique a esto entonces decidí hacerlo y segundo, lo decidí hacer porque yo soy un amante de este género llevo muchos años, desde que estoy chiquito, desde que tengo 11, 12 años que veo películas de terror, tengo una colección grande, que un día les mostraré de primeras películas en un video en este canal y pues yo he decidido compartir este amor que tengo por el género del terror y aquí vamos a tener reviews como les digo de películas que estén en cartera y de las películas solamente que ya están en el pasado pero que son clásicos y tenemos que sí o sí vernos si queremos entender mucho más de este género fantástico como es el del terror ¿qué vamos a hacer en este canal? vamos a tener varias secciones la primera sección la más importante va a ser la de análisis de las películas que tienen en cartera entonces cada semana que vaya a ver una película en cartera aquí en México en la cartelera perdón vamos a tener un video como haciendo la review de esa película que viene a estrenarse vamos a tratar de hacerlo después de verla y decir mi punto de vista sin hacer ningún tipo de spoiler simple y sencillamente a lo que es una crítica si la película es buena o es mala si merece ir a verla o no merece ir a verla no voy a tratar de decir mucho de lo que trata nada más el argumento y decir si vale o no la pena a mí yo no soy de los que me gusta hacer una crítica de media hora de una película y meterme en tantas cosas técnicas si quieren también lo puedo hacer o sea no hay ningún problema pero creo que lo más importante cuando quieren ver una película es que les digan si es o no buena y nada más si vale o no la pena entonces obviamente esa va a ser una sección de este canal las reviews de las películas que se encuentran en cartelera aquí en México y como repito dije al principio del video daré las fechas de estreno si ya se estrenó o no se ha estrenado en los países de Latinoamérica y también en España incluyendo España y bueno otra sección será que una vez al mes tendremos un una especie de previo de todas las películas que se van a estrenar en el mes de hecho ese va a ser el segundo video de este canal que estará para ustedes disponible en poco tiempo también ahí van a poder ver por ejemplo todas las películas que se vienen a estrenar este mes este mes de septiembre que apenas está empezando vamos a hacer nada más un pequeñito un pequeñito review obviamente sin haberla visto y vamos a decir en este video si se antoja o no se antoja si vale la pena volver a verla solamente teniendo en cuenta los datos que tenemos en este momento obviamente el trailer el argumento el director los actores entonces en base a eso diremos rápidamente si se antoja o no se antoja verlo va a ser como el previo del mes otra sesión que tendremos será la sesión de preguntas y respuestas ustedes pueden dejar en cualquier video de este canal sus preguntas para que un servidor se las conteste obviamente que sean el tema pueden ser el tema de este que es del cine de terror y también pueden hacer preguntas de cualquier tipo obviamente espero que no se salgan tantos del tema si contestaré preguntas personales si puedo contestarlas pero preferentemente del tema del cine del terror y vamos a hacer esa sección cada vez que se junten un buen número de preguntas para hacer un video que tenga yo por lo menos unas 10-15 preguntas que responder para que el video pues haga la pena otra sección que encontrarán en este canal nuevo es la sección de especiales por ejemplo por ahí voy a hacer un especial pronto dedicado al maestro del terror Waze Craven que nos dejó nos dejó apenas el sábado 30 de agosto falleció a causa de cáncer entonces le daremos un especial al maestro del terror Waze Craven de dos 20 películas enigmáticas como es Espesadilla en la calle del invierno la gente detrás de las paredes Scream El despertar del diablo y muchas más que analizaremos en ese especial así como ese especial tendremos especiales de John Carpenter de Toon Cooper de todos de Rob Zombie especiales donde vamos a analizar la obra de esos directores y obviamente especiales también sobre sagas toda la saga por ejemplo de Halloween toda la saga de Viernes 13 toda la saga de Entonces ahí acá hay el infierno toda la saga de Child's Play o Chucky como se conoce aquí en México y así todas las sagas enigmáticas del terror las tenemos en especiales en este canal y eso es como el inicio de este canal este canal repito ustedes lo van a hacer ustedes van a si ustedes quieren que analice una película pídanme en los comentarios y con gusto lo hacemos y pues espero que les guste este canal repito si ustedes ustedes lo van a hacer y pues espero que lleguemos muy lejos lleguemos a mucha gente y tratar de ayudar a este género tan hermoso que es el género de terror y pues bueno hasta aquí este video que es el video de introductorio no quiero hacer muy largo para que pues no quede tanto tiempo pero recuerden que tendremos pronto el segundo video que es el video del previo de las películas de este mes de septiembre de 2015 y pues un abrazo a todos y bienvenidos a este canal del crítico del terror ok bye bye